Los pesebres coloniales dan la bienvenida a la Navidad en Quito. Toda esta tradición se exhibe en el Museo San Francisco de la capital ecuatoriana. Pablo Rodríguez, administrador y coordinador del museo. Ya depende de la habilidad o de la intención del artesano o del velenista que esté expresando. Podemos tener, por ejemplo, velenes serranos o de la región andina, en donde representa una natividad de un niño indígena, por ejemplo, o de una virgen indígena. Artistas latinoamericanos introdujeron su propia forma de expresión involucrando elementos propios de las regiones y de los oficios que se practicaban en la época colonial. El convento máximo de San Francisco de Quito alberga desde 2006, a excepción del año pasado por la pandemia, una de las más conocidas exposiciones de pesebres de la capital ecuatoriana que da cuenta de la mística arraigada en el dogma de la teología franciscana. Otra parada obligatoria es el Museo del Carmen Alto, emplazado en un edificio patrimonial regentado por carmelitas descalzas de clausura desde 1653, donde un pesebre colonial con aproximadamente 300 figuras dan la bienvenida al visitante. Gracias. 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 Gracias.